6.32 minutos gobierno de la mañana Yo creo que no me va a dar tiempo para desenredar esta telaraña Le tengo una, ¿la quieres? Tírela Tírela Hay demasiada gente presa Ay No, no, yo no estoy en eso Atacarlo a presa No Sí, pero por la iglesia Por la iglesia Tan, 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 tan Tan, tan, tan Damos paso al casi casado Ay, mirió Carlos Fernández Gracias Jesús, Josefina, Juan Reyes Cacica A ustedes amigos que nos sintonizan en esta hora de la mañana Qué bueno poder compartir con todos ustedes una vez más a través de esta Z101 Señores, es oportuno decirle a la población Que tienen que esperar que los procesos judiciales se desarrollen Que los mismos cumplan su etapa procesal Al Ministerio Público también A favor de no comenzar a filtrar las informaciones en primera fase de los imputados Porque recordar que todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario O hasta que haya una sentencia definitivamente irrevocable De la cosa irrevocablemente juzgada De modo que mucha precaución porque realmente no podemos ocultar que a pesar de que se le está dando un duro golpe a lo que tiene que ver la corrupción administrativa No podemos ocultar de que estamos viviendo un tiempo de populismo penal Miren, Santiago de los Caballeros La segunda provincia en importancia de la República Dominicana Santiago de los Caballeros La capital del Cibao La capital de 14 provincias ¿Cuál es ese? Santiago de los Caballeros Un abrazo, un abrazo, un abrazo al doctor Marte Sí Que es el director del Hospital de la Policía Nacional, amigo mío Santiago está ¿Usted tiene algo en contra? No jamás, Jesús, yo soy cibaeño No, no, no Santiago de los Caballeros está atravesando ahora mismo por una situación muy difícil que es oportuno prestarle atención Primero la inversión pública para Santiago Con funcionarios de esa provincia de primera categoría Como la vicepresidenta de la República, la licenciada Raquel Peña Señores, el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones de Línea Asunción, Santiago El presidente Luis Abinader, su origen es de Santiago de los Caballeros Y resulta que ahora tenemos una situación con Santiago, especialmente con el tema de la delincuencia Que el actual director de la Policía Nacional, Mayor General Eduardo Alberto Ten Estuvo depuesto en esa ciudad de Santiago de los Caballeros Y conoce perfectamente la sin tríngula y delincuencial Que en los últimos meses se ha desatado en esa provincia De hecho, Eduardo Alberto Ten enfrentó a tal punto la delincuencia en Santiago de los Caballeros Que se encontró con muchas situaciones Con una cúpula delincuencial Que comenzó también a desacreditar La labor De ese Director de Policía En ese entonces, Santiago de los Caballeros Hoy director de la Policía Nacional Y hoy sale la información De que De siete De diez muertes Registradas en esa provincia Siete Se produjeron O se registraron En el centro de la ciudad de Santiago de los Caballeros Pero si nos vamos A los barrios de Santiago Nos encontramos Que prácticamente están abandonados Que no se nota primero la inversión Que no se nota en Santiago de los Caballeros Un cronograma de trabajo En procura De que esa provincia Pueda desarrollarse Más de lo que se ha desarrollado Que hoy El ministro de Interior y Policía Anuncia Que en el mes de diciembre Va a llevar lo que es el programa De mi país Seguro a esa provincia Porque la situación De seguridad Se ha ido prácticamente de las manos Estamos hablando De atracos De robos Que mantienen A los habitantes De esa provincia Sumamente En un estado De preocupación Señores Pero Santiago Aparte del trabajo Aparte del trabajo Que ha realizado Abel Martínez Con limpiar La cara Del centro De esa provincia Estamos hablando Que los alrededores Llámense Los municipios Prácticamente Lucen Abandonados Y ahí tienen el ejemplo Del recién municipio De Cienfuegos Donde Esa gestión Prácticamente No ha dado pie con bola Ha sido un fracaso Pero está también El municipio De Navarrete Abandonado Prácticamente Olvidado En el tiempo Y no hay esperanza Para que la inversión Gubernamental Llegue a un municipio Por ejemplo Como Navarrete Ustedes transitan Por esa vía Desde Santiago Hasta Navarrete Y se van a dar cuenta De la precariedad La situación De pobreza De poca inversión Estatal En el municipio De Navarrete Ni hablar Del municipio Del sector De La Canela Desde que usted Cruza el puente Manopatiño Señores Hacia La Canela Se va a encontrar Prácticamente Con carreteras Que lo que parecen Son callejones Con autoridades Que aparentemente No se preocupan Por la inversión De Santiago Y resulta Que ahí está El senador El ingeniero Eduardo Estrella Pero también Donde están Los diputados De Santiago Que no dan La voz de alerta Entonces Finalmente Decirle A esos santiagueros A las autoridades Que este es El momento Donde En el tren Gubernamental Santiago De los caballeros Tiene En este momento Una de las mejores Representaciones Que si no hacen nada La historia Se lo va a cobrar ¡Chao, hacelo! ¡Chao, hacelo! ¡Chao, hacelo! ¡Chao, hacelo! ¡Chao, hacelo!